¡La fortaleza! ¡Anahuac! ¡La fortaleza! ¡Anahuac! Desde tempranas horas de la mañana de hoy, estudiantes del Curve en La Vega se encadenaron a los postes y barandillas de la plazoleta del parque central de esa ciudad en reclamo de los terrenos de la fortaleza de La Vega a favor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tal y como dispone el decreto 219-12 Eso es lo que más me duele, lo que no corresponde, no nos van y lo que estamos pidiendo es educación, debiéramos celebrarnos eso Entendemos que ya es momento de entregarnos los terrenos que por decreto 219-12 el presidente Leónel Fernández en esa vez nos los entregó y nos entregó los terrenos de la fortaleza y ya es justo de que La Vega tenga conciencia y nos apoye en esta lucha de que los pobres también tenemos derecho a estudiar Indicaron que actualmente los más de 2.000 alumnos del Curve reciben docencia en condiciones que no son adecuadas para el proceso de aprendizaje Casi 3.000 y no cabemos, nosotros estamos cogiendo clases en furgones yo soy una de las que digo que si me van a dar clase ahí ahí yo la cojo a mi clase porque yo lo que quiero es progresar pero y las generaciones venideras, van a estar así, no además no es digno que uno coja una clase así Estamos en un edificio que no es acorde para dar clase y además de eso estamos con las incomodidades que hasta en furgones hemos dado clase Manifestaron que el 7 de mayo se cumplieron dos años de la promulgación del decreto y que no se ha ejecutado debido a un choque de intereses Ducaté sigue que está empeñada de que no se entregue el recinto de la fortaleza porque hay intereses, intereses, porque un cuatrimestre ya cuesta 25.000 pesos y el pobre no puede, no puede pagar esa cantidad de dinero para poder recibir la educación que necesita Las personas de caso de recursos también tenemos derechos y de que la iglesia conjuntamente nos debe apoyar y no debe darnos la espalda porque tiene sus intereses por detrás Los estudiantes encadenados del Curve resaltaron que este es solo el inicio de una serie de actividades que forman parte de una jornada de lucha hasta que les sean entregados los terrenos Desde La Vega para Telenoticias, Emanuel Mera